Dios le bendiga a todos en esta hermosa mañana que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer hoy es sacar unos peces oscares lo vamos a poner en otro envase esto que ustedes ven allá atrás esto que ustedes ven aquí yo lo voy a sacar voy a vaciar el envase para echarlo en otro envase que es este que les voy a mostrar vamos a mostrarle a cada uno de ustedes este de la parte de atrás porque lo voy a introducir ahí los oscares porque ahí da un buen sol pero allí el sol que puede dar ahí como se ve ahí ya el sol subiendo y este lado le favorece bastante a los oscares ya que para la producción no es bueno que esté en un lugar donde le dé demasiado razón lo que yo voy a hacer es vaciar vaciar este envase vaciar este envase sacarlo de ahí e introducirlo allí así que no se despegue de ahí y siga viendo este vídeo hasta el final esto es la manguera para sifonial yo lo que hago es la lleno aquí suficiente agua para así no alarla con la boca alguna vez uno se ha dado mucho trago de las aguas mire qué fácil la suelto aquí le introduzco la otra punta dentro del envase y entonces vengo y abro lo que es la llave paso que tiene este envase que es ésta para agilizar el vaciado rápido lo más rápido que se pueda vaciar es mejor porque si no puedo durar este es el colador que tengo que escoger para sacarle esos pez oscares mire ya se vació mire cómo están ahí mire cómo está todavía botando este que usted ve ahí ese ese es el macho ese que tiene el color más fuerte la hembra no lo tiene tan fuerte es esa vamos a coger la hembra vamos a ver si cabe aquí bueno si cupo vamos a entrarla aquí con cuidado que no se maltrate ahora vamos a tratar de agarrar el macho ya que el macho es más grande que el colador ya lo tenemos aquí bueno este macho está miniéndose demasiado no quiero que se me caiga bueno se me cayó ay 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 qué problema bueno lo agarre lo agarre nuevamente vamos vamos a echar los huyendo aquí queda dios que no se haya maltratado fue una buena caída se ha dado una buena caída vamos a buscar la hembra también aquí el cubito y vamos a sacarla introducirla en el mismo envase a ver qué pasa de aquí unos cuantos meses lo dejamos ahí entonces buscamos lo que es lechuga de agua para poner en la parte de arriba esta que están aquí para ponerle en la superficie de arriba y ahí lo vamos a dejar un buen tiempo a ver si el macho trata de sacarle a la hembra quise hacer este contenido para cada uno de ustedes y este contenido le vamos a dar continuidad y aquí unos cuantos meses a ver cuál fue el proceso de su reproducción así que queridos amigos dios le bendiga rica y abundantemente y vamos a continuar de acuerdo el proceso de la reproducción de los peces oscar hasta pronto